¡Bona, buena, bola! ¡Bona, 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 bola! ¡Gracias! ¡Sagón! ¡Claro, cariño! ¡Carrán, cerrar esa maneta! ¡Lamar, vinca! Pues a ver, aferrarme que de puta. Cuatro, eh. ¡Viva Yoni! ¡Viva! ¡Una buena defensa! ¡Viva y Marsella! ¡Gol de Jordi! ¡Gol de Jordi! ¡Un mate! ¡Gol de Jordi! ¡Hombre! ¡Gol de Jordi! ¡Gol de Jordi! ¡Gol de Jordi! ¡Muy bien, Fernández! ¡Venga, tira! ¡Nuestra, nuestra! ¡Venga! ¡Muy bien, Marcel! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, va! ¡Corra! ¡Vuelve, Fernández! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!